Sí, pues primero darle las gracias por hacer partícipe de este evento. Nosotros básicamente en la institución desarrollamos un proyecto desde el área de artística en ambas jornadas en la cual a partir del uso del celular, básicamente la cámara fotográfica que traen los celulares ahora una convocatoria para los muchachos de los grados noveno, décimo y once en el cual estábamos haciendo una vinculación con la Casa de Patrimonio Enfacatativa y que los muchachos pudieran explorar su entorno, básicamente por eso es el nombre de nuestro concurso Captura tu Entorno, este concurso está mediado a partir de unas clases teóricas que celebran los muchachos acerca de la fotografía, se les mostró imágenes, se les habló de los conceptos básicos de fotografía para que ellos no salieran sin ningún concepto para tomar las fotos. Básicamente el concurso tiene tres categorías, las cuales son retrato, categoría de paisaje urbano y la otra es paisaje rural, teniendo en cuenta pues que la población estudiantil del John F. Kennedy muchos vienen desde la vereda de Pueblo Viejo, otros vienen arriba del Chico 1, Chico 2 y tienen pues que al llegar a sus casas recorrer siempre un trayecto que ve mucho paisaje, ¿cierto? Entonces para eso tuvimos en cuenta pues las tres categorías. Bueno, ¿cómo incentiva esto a los muchachos para mejorar, para ver digamos una opción diferente? Pues claramente la idea es que los muchachos utilicen la herramienta del celular, no solamente para los que lo vienen utilizando que es el hecho de estar inmersos en las redes sociales, digamos solo perdiendo el tiempo en esos espacios. La idea es que ellos primero se apropien del celular como un elemento que sirve para capturar este, digamos lo que vemos acá, ¿no? Que en resultados vimos que el trabajo como que sí caló en la mayoría de estudiantes, varios estudiantes participaron con dos, tres fotografías. Nosotros hicimos una preselección con el maestro Andrés, de las cuales solamente hay 98 fotografías en la exposición y de las cuales dividimos en las tres categorías. Pero en sí lo que buscamos nosotros es que los muchachos se apropien, digamos de la imagen fotográfica como una manera también de acercarse a otras cosas, no solamente la selfie como por el hecho de subir al perfil sino que de pronto ellos vean que con un celular pueden captar cosas muy interesantes. Claro que sí, profe. Bueno, y otra cosa importante es, ¿dónde van a estar exponiendo ellos estas fotografías tan bonitas que por cierto que hemos visto algunas solamente aquí en la UNFK o dónde más? Bueno, pues precisamente quisiéramos invitar a toda la comunidad facatativeña para que se haga partícipe en observar la exposición. Una vez la desmontemos aquí de la institución educativa, la Casa de la Cultura nos ofreció el espacio de la casa en el parque principal, lugar donde ellos elaboran sus talleres de artística y en el primer piso vamos a hacer la exposición durante 15 días. Entonces la idea es que a partir de la otra semana los invitamos pues para que nos acompañen allá y puedan observar la muestra y pues de más de cerca cuál fue el trabajo que lograron los muchachos, ¿cierto? Bueno, entonces enviémosle finalmente un mensaje no solamente a los muchachos sino a los padres de familia para que incentiven a sus hijos a un tema tan bonito como es la fotografía. Sí, básicamente nosotros inauguramos esta exposición teniendo el evento de la entrega de boletines del segundo bimestre del año, ¿cierto? El objetivo era pues precisamente ver que los padres de familia vieran el trabajo que hacen sus muchachos. Varios papás se acercaron, los muchachos muy entusiasmados mostrándoles las fotos que ellos lograron a los papás. La idea es pues precisamente que aprovechen estos medios tecnológicos como lo es el celular pues para hacer cosas interesantes, para hacer cosas creativas que propongan ideas y básicamente este es el comienzo. ¿Por qué digo comienzo? Porque hablando pues con la directriz que es la señora rectora Luz Estela pensamos institucionalizar el evento cosa de que a partir del otro año ya podamos de pronto invitar otras instituciones educativas para que se unan a esta idea, para que se vuelva un poco más masivo el hecho de que los muchachos adquieran el gusto por la fotografía y vean que la fotografía no solamente es un hobby sino que es una manera muy interesante de abordar, ¿cierto? o de acercarse a los demás, a la naturaleza y a los otros objetos, se puede decir. ¡Gracias!